Mañana 2 de abril se cumple en 40 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas y 40 años del inicio de una guerra como siempre, cruel e inservible. Pero allí estaban nuestros combatientes y hay cientos de historias detrás de todo esto. Y hay un proyecto de Telefe que consiste en homenajear para siempre a nuestros héroes, recolectar opiniones, testimonios, visibilizarlas. Y aquí en Rosario también tenemos nuestras historias. Evelyn Arach estuvo trabajando en esto. Bueno, todo el entorno de Telefe estuvo trabajando en estos 40 años y vos puntualmente en nuestros héroes de Rosario. Exacto, Sonia, Maxi. Bueno, la verdad es que cada vez que recibimos un testimonio nos emocionamos porque estos héroes dejaron la vida. Y la verdad es que cuando uno va a la historia personal de cada uno entiende lo difícil que fue para muchos de ellos poder hablar. Pero la generosidad que han tenido en brindarse. ¿Por qué? Porque cada testimonio recoge la memoria colectiva, la propia, la de los 650 soldados que quedaron en las islas y la de todo un pueblo. Lo que hizo Telefe es crear un banco de testimonios de vida para que a perpetuidad cualquiera que quiera saber qué pasó en Malvinas no tenga una sola voz. Tenga más de mil voces, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Más de mil testimonios. Y nosotros de todos los que nos llegaron elegimos algunos. Por ejemplo, empezamos a hablar de Norma. Ustedes saben que hubo 1200 soldados que fueron heridos. Y Norma fue una de las 170 enfermeras que en el hospital naval recibía a estos chicos y no solo les curó las heridas, los escuchó, los abrazó, les dijo que podía seguir adelante. Norma durante 35 años no habló de Malvinas porque lo que había visto le había herido demasiado en el alma. Pero ahora habla y dice esto. Soy enfermera civil por Malvinas. Trabajé en el hospital naval Puerto Belgrano durante el conflicto pérdico. Allá en ese momento tuve que recibir todos los heridos que venían directamente de la guerra, junto con mi compañera que somos 170 enfermeras en la cual trabajamos en unidad atendiendo todos los heridos de todo tipo y de toda índole y derivándolos según los médicos a distintos lugares para hacer su atención específica. Y bueno, estoy en este momento diciéndole a ustedes que estoy aquí para el servicio. Porque en ese tiempo nuestro país, nuestra Argentina, nos sirvió tanto a nosotros mandándonos mensajitos, rogando a Dios por todo el conflicto, por todos los jóvenes que estaban adelante de la lucha, por todos los soldados, por nosotros. Y a ese país al que amo tanto, le doy la mucha gracia. Y en este momento estoy para el servicio. Por eso sigo sirviendo a partir de mis 66 años. Hace solamente 6 años que empecé a hablar de esto de Malvinas y que estuve trabajando aquí. Les cuento que mis compañeros de trabajo se enteraron después que me jubilé. Porque había que callar. No había que decir nada sobre la guerra. No había que decir nada. Había que estar callado. Y es lo que llevamos, la mayoría de nuestros compañeros veteranos, llevan en su corazón no hablar de ese estado que se pasó, de la guerra. Porque ni una guerra es linda. Es una de las tantas mujeres que también le pusieron el cuerpo a esta guerra de Malvinas. Y que comienzan a salir a la luz a partir de ahora, de que nos comenzamos a acordar del rol de las mujeres en la guerra. Vos sabés que ella vivía en Punta Alta, pero claro, viendo tanta gente amputada y tanta gente hablando sola por la calle, dijo, me quiero ir con mis hijitos. Porque incluso fue enfermera estando embarazada, cubriendo la guerra, digamos, desde el área salud, estando embarazada. Y se vino a la cuna de la bandera. Ella no conocía a nadie, a Rosario. Pero dijo, es la cuna de la bandera y ahí quiero que crezcan mis hijos. Y su hija, que se llama Noemí, que es docente, que estaba en La Panza en el año 82, se enteró hace muy poquito de la historia de su mamá. Y Noemí tiene también algo para decirle ahora. Mi mamá cumplía servicios como enfermera civil de primera clase de la Armada Nacional. Y muy orgullosa de mi mamá. Sin embargo, ella por mucho tiempo, como hace, no dijo nunca lo que había vivido. Para mí es un orgullo enorme. A ver, quizás no se pueden dar cuenta a nadie, o quizás ahora se están dando cuenta, del valor de la mujer en la guerra. Del valor y del rol de la mujer en la guerra. No solamente eran enfermeras, eran madres, porque no había una contención psicológica, ni siquiera para ellas. Entonces, revalorizar el rol de la mujer en un momento histórico que realmente fue catastrófico, porque ellas simplemente no sabían que había una guerra. Era un operativo más, algo como es que se estaba armando para realizar un operativo. Ni siquiera sabían que era lo que se venía. Mamá, primero te amo. Primero, primeramente te amo, pero amo también tu valor, tu valentía, tu fuerza. Esa fuerza que no dejó de vibrar nunca. Más allá de todas las cosas que pasaron, más allá de tus no reconocimientos, como esa persona que sos valiente, también trabajadora, y también en el silencio, porque es una persona que siempre actúa en el silencio, y muy humilde, sobre todo. Entonces, quiero decirte que te amo, por sobre todas las cosas, y además, valoro todo lo que haces. El mejor reconocimiento que podría tener, ¿no?, de su hija. Sin duda, ¿no? Cómo se debe estar sintiendo ahora ella, ¿no? Qué orgullo, bueno. Qué orgullo a la hija al tenerla como mamá, y qué orgullo a la mamá, ¿no?, escuchar a una hija que habla así de voz. Pero bueno, la pasaron feo. Digo, una no puede imaginarse esas historias, y estar ahí en primera persona. Donde los pacientes, ella estaba preparada para otro tipo de pacientes. Claro. Y los pacientes eran pebitos de 18 años, inocentes, recién salidos al mundo, que los mandaron a luchar de una forma en la que, bueno, no tenían ni preparación, ni herramientas, ni ropa, ni nada. Y allí ella, de alguna forma, hacía un poco de mamá, ¿no? Enfermero y mamá. Sí, tal cual. Y era tanto el dolor que vio, y fue tanto lo que sufrió, que por eso durante 35 años no dijo nada ni a sus hijos. Y un día se animó a decirle a la hija, llorando, yo ayudo a estos chicos a curarse. Y los seguía abrazando el resto de la vida, porque ella siguió trabajando como enfermera en Rosario, cuando llegaban a un sanatorio, a una clínica, la llamaban, porque ella primero los escuchaba, y después los curaba, ¿no? Siempre le quedó este reconocimiento a los soldados como héroes. Y una de las afecciones, de las patologías más comunes, por lo que vos decías, porque no tenían ropa adecuada, porque no estaban preparados, porque eran muy jóvenes, era el pie de trinchera. Y cuando nos hablaba Norma del pie de trinchera, nos acordamos de un testimonio que nos llegó acá, a Telefai Rosario, de un chico que sufrió pie de trinchera, que ya es un hombre, pero que cuando tuvo que elegir una anécdota dolorosa, y para que quede en la memoria colectiva, recordó lo que padeció y lo que uno de sus superiores le hizo pasar, porque nunca hay que olvidarse que los que decidieron la guerra estaban en un gobierno de facto, en una dictadura. Queremos también hacer válido el testimonio de José Antonio Solís. Hice el servicio militar de la primera brigada aéreo en el Palomar, y bueno, fui incorporado acá en Rosario el 5 de febrero. Y bueno, el día 9 de abril ya estaba en Malvinas, y bueno, recuerdo que tengo de Malvinas a 40 años, son los momentos más fuertes que me tocó pasar junto a mis compañeros. Tengo presente el 22 de mayo, que yo digo que siempre que volví a nacer, me agarró cruzando la pista del aeropuerto, y cuando entraron aviones ingleses, y me tuve que tirar abajo unos carros que había a la orilla de la pista, y bueno, no sé cuántas bombas cayeron, si 10 o 12, y una esquilda me tocó la parte del lúteo, de la pierna izquierda, y bueno, pero gracias a Dios pude seguir, y bueno, después vinieron los días más bravos, que me agarró pie de trinchera, y ese pie de trinchera no podía caminar. Y bueno, me tuve que arrastrar, me llevaron mis compañeros al jefe que estaba encargado, un tal premier teniente de guerra, el trato de él era golpearme, golpearme, y para que caminara, para que corriera, y siempre digo, ¿por qué me golpeaba? Porque, miren a lo que llegó, me destrozó los hombros, patadas, porque no podía caminar. Me quedó la duda todavía, ¿qué es el pie de trinchera? El pie de trinchera es por el frío, se congelan las extremidades, lo que sucede es que no puede la persona mover las piernas, los pies, muchas veces terminan en amputaciones, y era lo más común, porque como no tenían ropa preparada, bueno, se le congelaban los músculos de las piernas, y a estos chiquitos atendían las enfermeras, y fíjate vos el superior, ¿no? En lugar de contenerlo... Eso te iba a decir, qué indignación que genera, porque no solo peleaban en desventaja, con menos equipamiento, con menos cantidad de hombres, o sea, tecnológicamente mucho menos equipados, nuestros soldados, sino que además se tenían que bancar la basureada, y el agravio de sus propios superiores, de los jefes, o sea, tenían enemigo enfrente, y lo tenían al lado también. Él decía, si esto me lo hubiera hecho un inglés, yo lo diría con mucho honor, pero me dolió tanto que fuera un superior. Bueno, lamentablemente fueron genocidas los que decidieron la guerra, y por eso me parece muy valioso el testimonio de Julio Mas. A Julio Mas lo conocemos porque es uno de los que lleva comida caliente a la gente en situación de calle, porque es uno de los que siempre está, como cuando fue la tragedia de calle Salta, dando una mano a los bomberos, porque es parte del centro de excombatientes, pero él habla de esto, de la apología del valor en combate, pero no de la guerra, porque a la guerra la decidieron los genocidas. Esto decía Julio Mas. En el año 1981 hice el servicio militar obligatorio, soy rosarino, pero me tocó en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, en el regimiento Infantería 5. En el año 82, antes de salir de baja, se recuperan las islas Malvinas y marchamos. Nosotros llegamos el día 26 de abril, estuve hasta el 14 de junio, que fue el día del cese de las utilidades, combatiendo con mis compañeros, y desde el 14 de junio al 14 de julio estuve prisionero de los ingleses, 15 días en un campo de concentración y otros 15 días en un buque inglés. Volví al continente el día 14 de julio del 82 y después de muchas luchas logramos conseguir recién a los 10 años de la vuelta el primer reconocimiento. Y a estos 40 años de la gesta histórica, lo único que quiero es no hacer apología de la guerra, pero sí del valor en combate de todos mis compañeros que quedaron allá regando con su sangre ese desuelo argentino. Nos parece valiosísimo esto de decir no hacemos apología de la guerra, sí del valor en combate. Y 10 años de olvido hubo. Durante 10 años no tuvieron ayuda económica ni contención social ni nadie les daba trabajo. Y que se los escondía, ¿no? Sí, había un estigma. Parecía que los locos de la guerra, aparte. Porque imaginate, después de pasar por esas situaciones, cómo queda uno psicológicamente, ¿no? En un extremo. Y sobre todo después con el abandono que fue la patada final, ¿no? Entonces por eso vale este reconocimiento y es tan importante que hagamos memoria y que lo mencionemos y que recordemos estos 40 años. Lo que estamos haciendo es abrazarles, decirles si se olvidaron 10 años de ustedes hicieron muy mal porque ustedes son unas valientes y los queremos y queremos que su testimonio siga vivo y perdure. Y en busca de estos testimonios nos encontramos Max y Sonia con alguien que había estado en el ARA General Belgrano. El buque que se hundió, que sobrevivió y que, escuchen, su mamá se enteró que él estaba vivo viendo Canal 5. Mirá vos. Miren esta historia. Mi historia de la posguerra está acá, en mi familia. en el 82 cuando me tocó hacer el servicio militar no sabía que iba me iba a tocar estar en una guerra. El crucero estuvo dentro de la zona de exclusión durante toda la noche del primero de mayo y a partir de las 12 del mediodía volvimos a salir de la zona de exclusión de Malvinas hacia la Antártida para el sur y emprendimos el regreso hacia el continente. Era una operación que se esperaba un desembarco inglés en ese 2 de mayo. En el caso mío yo estaba aproximadamente a unos 20 metros donde pega el primer torpedo. el torpedo ingresa por abajo y yo lo que veo como una bola de fuego que viene arrasando con las cubiertas a unos 15 metros donde yo estaba y bueno era salir para el otro lado de la explosión y se cortó la luz automáticamente y el buque quedó de costado ya a los pocos segundos ya quedó de costado. Fueron momentos muy duros digamos que bueno teníamos que sobrevivir hasta que recién al otro día vino pasa un avión que estaba avistando las balsas y empezaron después de varias horas el rescate. El rescate era balsa por balsa y persona por persona. Nos acercaban rompíamos el techo de la balsa y nos tiraban sogas para que atemos la balsa y subíamos de a uno. Yo tuve la suerte que la ola mía fue alta y me alcanzaron a agarrar y me tiraron arriba. Quise caminar y no tenía las dos piernas congeladas no podía no podía caminar no me respondían las dos piernas y me acuerdo que me dio una taza de chocolate con una lata una jarra de lata me agarré así y dice ojo que quema yo no lo sentí me lo tomé así estaba todo congelado y tuve problemas del principio de congelamiento en las dos piernas durante varios años sufría mucho el frío pero bueno la puedo contar hubo 323 compañeros que se quedaron ahí un domingo 2 de mayo a mí me rescatan recién el día lunes mi viejo se entera el domingo a la noche por una radio uruguaya que escuchaba ahí en el club que iba a él y no le cuenta nada a mi mamá que se entera recién el lunes que ya era noticia en todos lados y después se enteran recién el viernes porque daban las listas y ella se acuerda siempre que Canal 5 da la lista y en una de las listas aparece mi nombre recién el día viernes o sea que 4 días después estaban las listas de los sobrevivientes y él se entera por esa lista me tocó ir con 200 familiares a la zona del hundimiento después de 18 años yo no quería ir pero bueno nos nombraron a 8 ex tripulantes de diferentes partes del país y me tocó acompañando a familiares de acá de la provincia y de todo el país y bueno en ese momento vimos como los hijos tenían 17, 18 años como él le tiraban cuadritos al papá para que los tenga en el fondo del mar corona las mamás tiraban flores eso fue un momento terrible y bueno por eso es que uno está dando testimonio por ellos por los que están ahí en el fondo del mar y por todos los hijos que hoy ya son hombres que no conocieron a sus padres y que son los verdaderos héroes nosotros la pudimos contar y pudimos formar una familia y seguir viviendo pero ellos dieron lo más precioso que tiene una persona que es su vida fuerte la peor tragedia naval en la historia argentina 323 hombres que quedaron ahí ellos que sobrevivieron vos sabés que a Miguel Soto que estaba en la balsa y estuvo 36 horas el compañero que estaba al lado se durmió y como se congeló se murió digo como haces para sobrevivir con 18 años a esa realidad para seguir adelante como hizo esa madre para esperar 5 días sabiendo no sabiendo si su hijo se había quedado en el fondo del mar o lo iba a volver a ver todas estas son historias de vidas que a 40 años siguen vigente y decimos a la guerra no pero si que valor que valor estos chicos de seguir adelante de formar una familia de apostar a la vida después de haber transitado todo esto y los hijos que son 3 los de Miguel bueno aman profundamente a su papá no solo porque es su papá sino porque conocen la historia emocionados al lado de él no tienen recuerdos propios por supuesto de esa situación pero están compenetrados con el sentimiento de su papá si son parte de la generación Malvinas esta generación de hijos que quiere seguir adelante con la causa y con la solidaridad de sus padres y vos sabés que lo miraba Miguel rodeado de su familia de sus hijos y pensaba Miguel pudo Miguel pudo rearmar su vida y salir adelante y pensaban en todos esos casos de excombatientes que se suicidaron porque Malvinas siguió dejando heridas con el correr de los años que no pudieron psicológicamente recuperarse y encontrar un nuevo sentido a su vida y optaron por suicidarse en esta herida que sigue abierta por eso la importancia de seguir reconociéndolos porque no terminó el dolor de Malvinas absolutamente fueron más o sea 650 murieron en las islas pero fueron más los que se suicidaron después por el olvido y la indiferencia así de tan grande el dolor pero los el hijo y la esposa de Miguel que lo ayudaron a transitar todos estos años con esperanza y con voluntad también tienen algo para decirle al principio bueno le costaba mucho hablar del tema pero después fue soltando y y pudo 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 hablar y y contar su su experiencia y hoy con 31 años me moviliza mucho más y cada año mucho más o sea tener la la idea firme de que las Malvinas son y serán siempre argentinas eso me moviliza día a día porque uno cada cada año cada momento va conociendo más la historia no solo de mi viejo sino de compañeros de él o escuchar así anécdotas de la guerra y cada vez que escucho la historia de alguien me emociona la de mi viejo también cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina aunque ya la conozco la escuché varias veces te vuelve a emocionar creo que cuando uno ama a una persona lo acompaña siempre ¿no? con todo su ser como es él es un excelente padre así que una gran persona y y bueno es hermoso estar al lado de él así que primero que le diría gracias porque por defender nuestra bandera y nuestra patria gracias gracias segundo gracias por tu valentía la que tuvo él por tener 18 años 19 y enfrentar a a ese a ese país o sea y defender nuestra bandera con 18 años sin saber lo que le podía pasar ni saber lo que podía venir la verdad la valentía que tuvieron todos no solo mi hijo pero todos es muy grande todo por una bandera que me emociona porque siempre para mí fue un ser especial y bueno y es que estoy muy orgullosa de él y y los hijos que tenemos bueno es mi mundo y son lo más bueno cuánta emoción hay que respirar un poco porque la verdad es que uno recibe la emoción de todos ellos y creo que el compromiso vos no habías nacido no vos sabés que mi papá estaba haciendo el servicio militar en el 82 y una por una enfermedad por una meningitis lo licenciaron algunas semanas antes y bueno eso le permitió paradójicamente esa meningitis de la cual se recuperó le permitió salvarse de de la guerra y pensaba mientras escuchaba estas historias nada que tal vez yo estoy acá por una obra del destino claro podría no haber estado podría mi historia no existir como las tantas otras historias que no pudieron existir porque no eran elegidos como ellos dicen era a los que les tocaba no era que tenían una preparación especial eran chicos que en la mayoría estaban haciendo el servicio militar y que fueron con lo mejor que tenían con un corazón enorme con las armas que le proveían y con una gran voluntad y convicción pero bueno como la posguerra y todos lo dicen fue tan dura nos parece maravilloso esto que hace Telefe de homenajearlos en vida de decirles gracias y también a los familiares a los que los sostuvieron de la mano para que estén hoy acá dando su testimonio diciendo estamos vivos y queremos ser parte de la historia argentina no solo por lo que fue sino por lo que pudimos lograr de acá para adelante un abrazo a los familiares también que día a día cada 2 de abril los abrazan y le dicen que hay razones para seguir viviendo bueno seguramente cada uno en casa recordará de su forma decíamos el que no nació el que había cumplido 5 años el que nació ese mismo año y todos tenemos los que les tocó no hacer el servicio militar yo tenía pánico el servicio militar cuando hacían los sorteos y afortunadamente cuando yo llegué a quinto año lo sacaron pero era el miedo de que a mi hermano le toque el servicio militar porque yo tenía un leve recuerdo de lo que era la guerra con 5 años de edad digo de alguna forma nos tocó a todos y este es el compromiso de gente que no había nacido de gente que era chiquitita de quienes nacieron ese año y de todos los demás de no olvidar la guerra porque esto es el compromiso de nosotros de mantener la memoria y también de compartir estos testimonios que son invaluables por supuesto así que les agradecemos mucho también a ellos y a propósito de los testimonios esta noche en Telefe Noticias a partir de la hora 20 con Belén Salvañá vamos a compartir más de estas historias que hay un montón decía Sebi y están todas en una web en una página web en una producción la verdad admirable de toda la familia de Telefe entren a nuestrosheroes.mitelefe.com nuestrosheroes.mitelefe.com y escuchen esta noche las historias véanla porque Belén se fue a buscar a las mamás a las que se quedaron esperando a los hijos que no sabían si iban a volver y esas mujeres tienen mucho para decir son parte no solo de la historia personal de los excombatientes son parte de la historia argentina de todos nosotros así que por favor un informe maravilloso que tiene preparada nuestra compañera esto queda como archivo permanente alojado en esta web a perpetuidad para las generaciones que vienen para que todos sepan de la voz de los excombatientes que fue lo que pasó nuestrosheroes.mitelefe.com exacto aquí en adelante cuando quieran más de 300 testimonios para resultar más de mil más de mil más de mil de toda la Argentina de excombatientes y familiares nosotros lo tomamos como parte de nuestro trabajo también generar este archivo pero las escuelas en las instituciones y también lo pueden tomar hacerse propio de este archivo importantísimo para hablar en las escuelas en las aulas en casa y demás los invitamos a entrar y a compartirlo para también formar parte de esta historia porque reproducirlo también es honrar la memoria de todos y es un abrazo para ellos cada vez que vos entras y escuchas su historia para ellos es un abrazo es decir bueno gracias gracias por estar ahí gracias por hacer lo que hiciste así que nada los abrazamos desde Teleferrosario a todos y cada uno los que salieron en pantalla y los que están ahora en la web y los que se van a sumar porque todos los días siguen llegando